Mi vida, mi sangre, por la educación. Mi hermano, con ese orgullo, yo sé que se fue, con ese orgullo de luchadora, mi hermano siempre decía, yo voy a luchar hasta conseguir, pero yo sé. Gobierno, fascista, este es tu delito. ¡Espera, espera! ¡Póntelo! ¡Espera! ¡Nunca informa la verdad! ¡Fuera, espera! ¡Fuera la vida! ¡Fuera, muestra de nadie! ¡Fáyanse! 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 Esta muerte tiene mucho significado. Esa, como los autos de todos nuestros antepasados, va a dar como un ejemplo. Y ese ejemplo va a ser que nosotros ponemos y recordemos a Ángel, a su esposa, a sus familiares le decimos que no vamos a decirle y no le vamos a olvidar en la región. Porque mucha gente pensará que estamos utilizando nuestro cadáver para hacer. No, ese es un justo homenaje a un hombre que ha caído, un hombre que con su ejemplo, como tenemos todos los hombres del Chate, quiero decirle hasta Dios, Ángel. Ángel se queda, hasta la victoria, Ángel se queda, hasta la victoria. Ángel, recuerdo Quintanilla, presente, ángel recuerdo Quintanilla, presente. Ángel recuerdo Quintanilla, presente, nunca muere, nunca muere, nunca muere, nunca muere, nunca muere, nunca muere. La sangre derramada, jamás será olvidada, la sangre derramada, jamás será olvidada. Este hermano, un mártir más en esta lucha, un héroe más en esta huelga nacional indefinida. Decirles, colegas maestras, que nosotros, la dirigencia nacional de las bases regionales del país, haremos respetar en los tribunales, no solamente nacionales, sino en los tribunales internacionales, el derecho de cobrar que esta familia, colegas, tiene que tener su respuesta inmediata. Porque cuando un policía muere, hay un culpable directo, y no la llama, mandan a la cárcel a un dirigente de una causa justa. Pero cuando un profesor fallece, cuando un profesor entrega su vida, ¿quién es culpable, colegas? ¿Quién es culpable, hermanos? ¿Quién se va a la cárcel por eso? Y ni aún así son sensibles a darte una respuesta, ni aún así te abren las puertas para dialogar, colegas. Colegas, nosotros no hemos venido a bendigar un derecho, hemos venido a pedir lo que al pueblo le corresponde, a una familia humilde, a sus hijos, de esta familia, de este hermano que se queda en la orfandad, y otros sinvergüenzas, miserables opositores al pueblo, que manipulan al pueblo y la ciudadanía para llegar al poder, y cuando están arriba, en la opulencia, tragándose miles de sueldos, sueldos jugosos, en colusión con una tremenda araña, una tremenda telaraña de la corrupción, no te hacen caso, no hacen caso al pueblo, no hacen caso al maestro. Hoy ya no está en juego el problema del magisterio, hoy está en juego el destino del Perú, como patria, como nación, como verdaderos peruanos, al peruano hay que darle lo que el Perú produce. El Perú, el Perú tiene que ser para los peruanos, colegas, todo es ajeno, nos han quitado todo, colegas, nos han quitado la oportunidad, el trabajo, nos siguen quitando, nos han quitado la dignidad, pero en esta huelga, colegas, también nos han quitado el miedo y vamos a seguir luchando. ¡Ni un paso atrás! ¡La huelga continúa! ¡Ni un paso atrás! ¡La huelga continúa! ¡Ni un paso atrás! Queridos maestros, compañeros, yo también soy maestra contratada. Yo agradezco profundamente a todos los maestros por la ayuda que me han dado. Sigan adelante, maestros, y consigan lo que queremos. Va a ser para el beneficio de nuestros hijos, va a ser para el beneficio de todos nosotros. Les pido de todo corazón, sigan adelante, no se queden atrás. Yo desde muy lejos también les estaré apoyando, estaré pensando en mujeres que ustedes han sido tan humanos y han apoyado. Soy del rincón de Acash, donde que llevo doce, catorce horas todavía. Y soy contratada por mis hijos, no puedo salir más lejos. Deja a este hombre, que es mi esposo, Ángel Retuerto Quintanilla, deja a dos hijos, uno de tres años y otro de ocho años. Yo seré padre y madre para ellos. Para adelante, cuidaré a mis hijos, cuidaré por ellos. Mi esposo no ha muerto en cualquier accidente, no ha muerto. Luchando por el bienestar de todos los maestros. Voy a ser orgullosa de mi esposo, que ha muerto en esta lucha, y siempre lo llevaré presente. Muchas gracias. Cuando un sutepista muere, nunca muere. Compañeros, compañera Betis, en esta ocasión la distancia quizás nos separa de un hermano, y la provincia de Santa se quiera ser presente también acá. Como representante, hago llegar mi saludo de clase a usted, por la pérdida irreparable de su esposo. Pero asimismo, compañera, estas cosas a veces nos hacen madurar en la lucha. Hoy los compañeros que estaban con un pie en retroceso, han muerto porque la muerte de un compañero clasista no puede quedar que impune, ni puede quedar en el olvido. Están en pleno contero de dinero, compañera, y le van a girar a su cuenta. Mi más sentido pésame, porque hoy los maestros de tarde duelo, por culpa de Bajonbrío, por culpa de este gobierno neoliberal, que no quieren saber nada de la plataforma de los maestros, y que tampoco quieren saber nada de les interesa la educación de los hijos del pueblo. Porque esa es parte de una política que se viene trazando año a año, y que lo único que busca es la privatización de la educación con la gente. Y ya hemos dicho una y mil veces, si no hay estabilidad laboral, no hay escuela pública. Y ese debe ser el sostén que debemos tener cada maestro de clase y aferrarnos a la estabilidad por la defensa de las escuelas públicas, compañeros. Mi más sentido, la condolencia y un saludo fraterno de clase de parte de la provincia de Santa, provincia combativa, compañeros. ¡Vamos a votar! 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 ¡Vamos a ¡La huelga continúa! ¡Ah, vecinos! ¡Ah, vecinos! ¡Ah, vecinos! ¡Ven, ven, ven! ¡Basura! ¡Gracias!